¿Te gustaría volver a tener hijos? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Te dice? ¿Qué ella puede tener? Tú, Yermina, ¿qué puedes qué? ¿Que puedo tener hijos? ¿Sí? Hombre, Yermina, yo creo que tú ya estás un poquito ya de reserva, ¿no? ¡Ensiminado! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te ha dicho? ¡Ensiminado! ¡Ensiminado! Vamos ahora, ¿no?